Ahora comienza La Cultural. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de La Cultural en este quinto ciclo aquí en Sama, en el 33.1 de la TDA y en el canal 18 de IOConexión Total. También nos pueden ver por internet, por supuesto, en el www.sama.tv. Y, por supuesto, como siempre, tenemos una invitada de piso que en este caso es Sandra Barceló. Ella es Secretaria de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de la Capital. Muchas áreas abarca, así que bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos, por supuesto, mucha actividad hoy para desarrollar en este primer programa que, bueno, retomamos este año con La Cultural. Y vamos a comenzar hablando un poco de la Municipalidad de la Capital y de las actividades. Específicamente con algo que sucedió la semana pasada que tuvo mucha convocatoria y es el casting que se realizó para esta afirmación que van a hacer aquí en San Juan de este unitario llamado Ranchera. Sí, justamente estaba cortando con el productor cuando entraba al canal. Esto surge a raíz de un fondo municipal de promoción audiovisual, de industria audiovisual, que se creó en la Municipalidad como consecuencia de esto, de que vos también lo debes haber notado, lo del año pasado, un año muy difícil para la cultura, para todo el arte audiovisual y para todo el arte en general. Y en la Municipalidad, después del Acuerdo San Juan, decidimos también acompañar a la provincia en esta creación del fondo. La provincia ya tiene su ley y, por lo tanto, nosotros lo que tratamos es de estimular la creación de industria audiovisual, la instalación de la industria audiovisual y poner a la capital de San Juan como un centro donde las distintas producciones a nivel nacional miren la capital como un centro de producción audiovisual. Me encanta, me encanta esto, que se provoca acá en San Juan, que haya más movimiento, queremos más audiovisual, porque hay muchos actores, actrices, hacedores del área y el casting fue multitudinario. Se inscribieron 540 personas, de las cuales se presentaron, nunca se presentan todas, se presentaron alrededor de 380, 390 y, bueno, por supuesto que la prioridad lo tenían los capitalinos, pero no era un requisito excluyente. La verdad que el primer día fui a presenciar, porque yo quería saber en qué consistía el casting y fue algo muy lindo. No solamente ver a qué se animan nuestros actores, sino que muchísima gente mayor se presentó, pero mucha gente mayor, cosa que me llamó muchísimo la atención y se exponían a que pudieran hacer el casting, a interpretar un guión en forma espontánea, a poder actuar y, bueno, y todo lo que va pidiendo el director en ese momento, que los actores sabrán de qué estamos hablando. Claro que sí. Y lo que pasa es que, bueno, acá en San Juan tenemos muchos artistas, ¿no? Y con la carrera que también tiene la Universidad Nacional de San Juan, los diferentes talleres que se vienen desarrollando, hay mucho grupo teatral, por suerte. Por suerte. Me encanta. Pero la industria audiovisual no es nada más que el artista y el actor que vemos, sino que es las cámaras, el técnico, el sonidista, vestuarista, maquillaje, estilista. O sea, la verdad que hay una cantidad de logística alrededor de todo esto que la idea es que, bueno, se genera todo en capital. Esto va a comenzar a filmarse la última semana de septiembre, así que nos van a ver por distintas locaciones de capital. Estamos llevando a los cuatro distritos. La idea de Emilio Baistrochi y de nuestro intendente es justamente que se muestre capital y que tomemos conciencia que capital no es nada más que la Plaza 25, sino que son cuatro distritos, una barriada muy grande y la idea es que Ranchera lo muestre. Bueno, la verdad que excelente esta propuesta. También con la ENERC se ha desarrollado todo este campo audiovisual que recién mencionabas. Así que en San Juan, un polo de creación audiovisual, si todo sale bien. Si todo sale bien, estaremos también esta fundación que hace Ranchera. Tiene un convenio con América, así que, bueno, es muy probable que se pueda ver en canales de aire de la provincia. ¿Y quién dice que lo podamos ver en una trama? ¿Por qué no? Claro, por supuesto. Hay que tratar también de querer lo nuestro y de provocar este tipo de situaciones que nos llevan también a generar otro tipo de actividad. Como te digo, o sea, más que contentos, más que expectantes a lo que va a suceder acá en la capital. Buenísimo. Entonces, seguramente nosotros seguiremos informando y ampliando esto que sucede acá en San Juan. Pero ahora vamos a la primera nota del día de hoy que tiene que ver con teatrines. Este programa federal de teatro para las niñeces creativas que se ha desarrollado en nuestra provincia. Es un programa federal. Y aquí en San Juan se han realizado muchas funciones. Más de 15 funciones en congestión también con diferentes departamentos, con municipios, también con capital, con el Ministerio de Turismo y Cultura también. Así que vamos a ver de qué se trató porque ya cerró. Terminó hoy. Se trató de una propuesta federal de teatro para las infancias y las niñeces creativas con el objetivo de poder durante el mes de agosto y en los primeros días de este septiembre llegar con funciones de teatro para públicos en los distintos puntos del país. En el caso de San Juan pudimos llegar a Rawson, Chimbas, Albardón, Capital, Posito, 25 de Mayo. Y a su vez seguir ofreciéndole una fuente de trabajo a los actores y actrices sanjuaninos que de esta manera han podido volver a poner en escena sus espectáculos. Es también una apuesta a la vuelta, a la presencialidad y una manera de generar una reactivación en el sector que debido a la pandemia le está costando, ha sido muy difícil y le está costando volver a tener público, a encontrarse con el público tanto en salas como en espacios. Hay como una nueva dinámica que hay que refundar y bueno, en eso estamos, tratando de acompañar este proceso. Han sido tres fines de semana con un equipo de producción maravilloso, realmente yo quiero destacar eso porque los equipos de producción con los que trabaja el INT son a su vez artistas, teatreros, teatreras que se forman de manera independiente como gestores, como productores y son profesionales dentro del sector independiente que hacen un trabajo sumamente profesional e impecable y hemos logrado con muy pocos recursos destinados a la logística, ejecutar un plan del Instituto Nacional del Teatro en muchos puntos de la provincia como vos decías, en tres fines de semana a todo motor, con cuatro o cinco funciones algunas veces, simultáneas. Realmente ha sido una linda experiencia, que ha salido todo muy bien. Bien, agradecerle por supuesto a todos los municipios que han colaborado, de los municipios que les comentaba que han participado y también al Ministerio de Cultura y Turismo, que siempre es un cogestor aliado al Instituto Nacional del Teatro en la provincia de San Juan, que nos permite generar redes y vínculos con estos municipios y a su vez lograr, digamos, estas producciones en el territorio. Bien, y con respecto a la recepción, digamos, de la gente. Ha sido muy, muy lindo, la verdad. Realmente se ve que los niños necesitan, niños, niñas y niñas necesitan, necesitan recibir más cultura, más teatro, más actividades recreativas, más música, más juegos. Necesitan volver a entretenerse, volver a encontrarse. Creo que la palabra encuentro es algo que a todos nos sensibiliza porque realmente se viven cosas maravillosas que a veces nos habíamos olvidado y se ven públicos muy felices, mucha sonrisa, mucha carcajada, mucha participación, sin miedo, ¿no? Como que los niños tienen esta cuestión de la inocencia y también de la espontaneidad de ser capaces de adaptarse y disfrutar sin estar preocupados. Entonces, bueno, se han vivido realmente momentos muy lindos. Y bueno, la verdad es que es una alegría poder, que el INT haya encontrado la manera de llegar a las dos necesidades. Por un lado, motorizar a la actividad y por otro lado, responder a las necesidades del público. Excelente propuesta del INT, que por supuesto también ampliaremos porque siempre hay actividades que se van a seguir realizando en nuestra provincia y también en Capital, que acá la tenemos a Sandra Barceló hablando de todo lo que se viene y también del Centro Cultural Estación San Martín, en donde se realizan muchas actividades y en este caso puntualmente la muestra Arde Troya. Para que nos cuente un poco, bueno, fue la inauguración, continúa para que la gente vaya. Está hasta el 30 de septiembre. El viernes pasado fue la inauguración, es una muestra de Pablo Enríquez, que la verdad tuvo todos los detalles en cuenta, un artista muy, muy, muy minucioso y desde que vos entrás, estás en Troya realmente. Recordemos, bueno, que Troya nació como mitológico, pero la historia, la historia y los historiadores le han dado veracidad a esto de la guerra de Grecia y Troya. Está el caballo de Troya, hecho por él, al cual le ha denominado Yella y este ha sido realizado con cajones de la feria municipal. Por lo tanto, cuando la muestra termine, la vamos a ir, ahí lo están mostrando, es maravilloso, es re lindo. Bueno, está hecho con maderas que le fue proporcionando la feria municipal y cuando termine la muestra va a ser expuesto Yella en distintos lugares y va a terminar en la feria municipal seguramente ardiendo. Recordemos que Troya, como dice la historia, fue la forma que encontró Grecia de meterse en una fortaleza tan grande como era Troya y en la noche, estaba lleno de arqueos y en la noche salieron los arqueos y tomaron Troya y ahí se destruye la ciudad que era imposible en penetrar. Así que, bueno, la verdad es un agradecimiento a Pablo Enríquez y a todos los artistas que se han adueñado en la estación San Martín. No tenemos fecha hasta marzo, tenemos todas las fechas cubiertas. La verdad que es un lugar donde respiramos arte, donde hacemos conversatorios este fin de semana, este viernes, hay una visita guiada que va a hacer Pablo Enríquez por cada una de sus obras, las obras son lindísimas, mucho para hablar tiene. El que pretende razonar el arte se equivoca, el arte se siente y cuando uno se para frente a las obras va produciéndole distintas sensaciones y entre esas sensaciones no puedo dejar de mirar el caballo. Es hermoso, la verdad que sí. Su obra es con muchos caballos, números. Entonces yo le preguntaba, ¿qué te lleva a pintar esto tan relacionado todo con el ajedrez? Y justo se llama Art de Troya. Hay algo en el actor, en este artista, perdón, que nos quiere decir algo más. Le digo, vos debes tener algo que en algún momento lo tenés que sacar, en algún conversatorio, en algo, tenés que decirnos por qué pintás imágenes del juego de ajedrez y ahora venís con caballos y Troya y a todos los caballos les pone un número. La verdad que es algo muy interesante ir conociendo mes a mes un artista distinto. El mes próximo tenemos a Mirta Romero con sus esculturas. Bien, bueno, seguramente nosotros también lo vamos a informar acá. Y bueno, los invitamos el viernes a las 19 horas a esta visita guiada que decía Sandra recién de Pablo Enríquez que se va a realizar. Teníamos el flyer para mostrar allí a las 19 horas con un cupo limitado y por orden de llegada. No hay reserva previa, así que apúrese porque si se llenó, no entró y se lo perdió. Pero no importa porque va a seguir la muestra hasta el 30 de septiembre. Seguimos entonces con la información. Y lo que sigue tiene que ver con una convocatoria que cierra y que está hasta el próximo 10 de septiembre. Es una convocatoria, son dos, a concursos literarios que se organizan desde la municipalidad de Rawson. Así que vamos a ver de qué se trata. En el marco de la Feria de la Cultura Popular y el Libro, este mes tenemos dos concursos ya en vigencia, que ya hemos hecho la convocatoria y están abiertos hasta el 10 de septiembre. Uno es Mujeres en Voz Alta, que hemos decidido exclusivamente para mujeres. ¿Y por qué? Porque creemos que las mujeres durante muchos siglos y hasta el día de hoy inclusive, en el ámbito público hemos sido muy negadas. Entonces hemos decidido realizar este concurso, Mujeres en Voz Alta, a partir de los 18 años, relatos cortos, tienen tiempo de inscribirse, está en nuestras redes sociales hasta el 10 de septiembre. Estamos muy contentas de hacerlo. Hay otra convocatoria, que esta vez articulada con SADE, que es destinada para jóvenes también. Los jóvenes también para promocionar nuevos escritores y escritoras, poetas jóvenes, que a lo mejor, bueno, están los clásicos concursos, entonces como que no, porque ya concursa el que ya está como con un cierto currículum, con una cierta trayectoria. Entonces, ¿para qué? Bueno, queremos ser muy inclusivos y darle posibilidad quizás a los que no siempre la tienen. Y en el marco de la feria ya del libro, en octubre, daremos los ganadores y los ganadores, que van a llevarse el año próximo, creemos, porque ya la feria es en octubre, no nos va a dar tiempo, la edición de un compilado donde estén sus escritos y sus reseñas. Bien, entonces, hasta el 10 de septiembre quedan dos días para poder participar de estas dos convocatorias literarias, que es Voces Jóvenes y Mujeres en Voz Alta. Así que prepararse los que todavía no participan. Continuamos aquí con Sandra Barceló hablando de las actividades que se realizan desde la Municipalidad de la Capital, del área cultural, el área turística también, que tiene mucha afluencia y muchos circuitos. Sí, la verdad que tenemos muchos circuitos, tenemos más de nueve circuitos, de los cuales siete son culturales, turísticos, culturales, y que tenemos una muy buena respuesta de la gente. Yo te preguntaría a vos, Bárbara, ¿cuántas personas pensás que en el mes de julio subieron al Campanil? Considerando que el Campanil es algo que vemos los sanjuaninos en todo momento que transitamos por Capital, y que a lo mejor subiste cuando fuiste a la primaria y no volviste a subir nunca más. Bueno, ¿cuántas personas vos pensás que subieron en el mes de julio al Campanil? Ay, no me quiero arriesgar a ver si digo un número. ¿Cuántas? No, no, bueno, sí un número, si no vas a perder nada. No, 3.200 personas. Sí. Entonces, ¿por qué es lindo hablar de números también? Porque invitamos a que te cree la curiosidad necesaria como para que vuelvas a hacer ese circuito. Este circuito cívico, el de la Catedral, incluye Catedral, Cripta, que es muy lindo verlo, y Campanil. También tenemos circuitos en monopatines eléctricos y bicicletas. Todos los circuitos son absolutamente gratuitos. Que vamos, salen de la estación San Martín y te vas con un guía y te va explicando todo el recorrido. Hay mucho para ver, hay mucho que lo ves todos los días y no te detenés a verlo. La obra de Subo que hay en la legislatura, que tiene un significado muy importante y habla mucho la obra por sí sola, para terminar en el Museo de la Historia Urbana, siempre por las ciclovías de Capital. Y bueno, también tenemos el circuito con código QR, que vos tenés 10 puntos alrededor de la Plaza 25 de Mayo, donde podés poner tu celular, si tenés auriculares mejor. Y en esos auriculares vos podés escuchar en inglés o en castellano cómo era la ciudad y verla, cómo era la ciudad antes, en la década del 40, antes del terremoto. Vais la Catedral Antigua, el hotel que había, cómo no estaba la avenida Ignacio de la Rosa, que nos parece... Pero esto sería como un circuito virtual. Como un circuito virtual que está perfectamente demarcado, que lo podés hacer solo. En los demás tenés guías, tenés el circuito histórico antiguo de la ciudad, también tenés el circuito sanmartiniano, donde por primera vez se abre la sala capitular. Esa sala capitular es donde San Martín se reunió con los diputados que fueron al Congreso de Tucumán a declarar la independencia. Ahí se arregló la independencia de la Argentina. Es muy fuerte saber esta historia que nosotros tenemos de que San Juan tuvo un papel protagónico cuando fue a Tucumán, porque cuando salen de San Juan, salen con lo que San Martín había pedido. Y era únicamente la declaración de la independencia. No negociar nada más que eso para que él pudiera cumplir con su plan de independizar a Chile, a Perú y, por supuesto, a la Argentina. Entonces, es muy importante el rol que tuvo la sala capitular o en la historia. En ese lugar están todos los dibujos de Jorge Rodríguez, que es alguien maravilloso. Nuestro compañero Jorge Rodríguez, que trabaja en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo dibuja? Yo siempre rescato la gente que pertenece a la comunidad universitaria, porque tenemos mucha cultura en la universidad, por eso está este programa, y bueno, para llegar a todos lados. Nosotros trabajamos, esta mañana hemos estado reunidos con las autoridades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ahí con Patricia y con Miriam, la verdad, hablando también mucho de lo que se puede hacer y complementar la capital con la universidad. Nosotros en un ámbito que necesitamos para respaldarnos, y creo que los sanjuaninos debemos darnos cuenta ahora que los viajes, en cierta forma, son más difíciles de hacer a la exterior y demás, aprovechar y recorrer San Juan. Como te decía recién, creo que el sanjuanino. Hacer turismo, San Juan en San Juan, que nosotros con unos amigos decimos, ¿por qué no hacemos actividad turística un día y visitamos el puente, visitamos? Y no lo hacemos, pero se puede, se puede hacer. Bueno, inscríbanse en los monopatines, avísanos, y te haces un recorrido en monopatín eléctrico, es re lindo. Y lo grabamos. No es difícil, no es difícil. Es muy lindo para hacerlo en familia, en grupo de amigas. Yo principalmente lo he hecho con amigas, y la verdad que es un paseo digno de dar. Y hacemos mucho turismo social también, ir a los barrios, a los merenderos, a los centros de jubilados para poder trasladar también a ellos al Cine Teatro Municipal, a ver las obras que hablábamos recién, al Campanil, a la Plaza 25, y bueno, después los devolvemos con sus papás, que generalmente nos acompañan, un par de papis. Y bueno, poder unir a todo lo que es cultura y educación también. Muy bien. Bueno, buenísimo. La verdad que muchas actividades para hacer, pero nosotros seguimos aquí con información. Y a continuación vamos a ver lo que sigue, que se trata de la presentación de un libro. ¿Por qué? Cultura universitaria, siempre tenemos presentaciones de libros. Y a continuación vemos el que presentó la vicerectora de nuestra Universidad Nacional de San Juan, Analia Ponce. Es el resultado textual de una investigación que hicimos con un equipo integrado por docentes investigadores del Instituto de la Normal San Martín, el Instituto de Formación Docente, y de la Universidad Nacional de San Juan, específicamente de la Facultad de Filosofía. También en esa investigación integramos estudiantes del nivel superior no universitario de este instituto y nos abocamos a tratar de comprender en qué medida las prácticas docentes, es decir, lo que nosotros hacemos o no hacemos o dejamos de hacer, influye en la deserción de los alumnos, de los estudiantes, y nos atendiendo a la problemática que creemos que el sistema debe corregir, debe superar y que es un problema nacional. Por eso dedicamos una buena parte de los esfuerzos en ese momento para hablar con los estudiantes, para hablar con los estudiantes que estaban cursando, para convocar a los estudiantes que habían desertado y se habían ido de la institución y poder recoger esos testimonios y tematizarlos, teorizarlos, para que de allí surgiera algún aporte que pueda aportar en corregir esta situación que invade a todo el sistema educativo, pero sobre todo al nivel superior, al nivel superior no universitario y al nivel superior universitario. Algunas implicancias se pueden leer, se pueden vincular. Creo que el informe que nosotros produjimos en ese momento fue leído por el cuerpo docente y de alguna manera se tomaron medidas con programas que venían del gobierno nacional para corregir esta situación. En la situación de la pandemia no lo tenemos estudiado, por lo menos no nosotros, así que yo no aventuraría conclusiones que el análisis no me permite hacer. Muy bien, entonces seguimos aquí desde La Cultural con nuestra invitada Sandra Barceló hablando de las actividades que se realizan y pronto, próximamente, dentro de unos días, es el 11 de septiembre y en ese marco, desde Capital, se están organizando diferentes propuestas que, bueno, entre nota y nota me va contando, así que queremos saber de qué se trata. Sí, bueno, comenzamos el día martes con la reubicación de un hito, el hito de Sarmiento que estaba ubicado en la puerta del casino, Mendoza y Mitre, que ahora lo vamos a trasladar a lo que es Mendoza e Ignacio de la Rosa, porque la historia cuenta que era a la derecha de la catedral a donde iba Mitre, es donde iba Sarmiento al colegio, no decía exactamente que fuera la calle Mitre. Así que, bueno, lo estamos trasladando. También vamos a estar haciendo distintos conversatorios, vamos a conversar de lo que fue la gobernación de San Juan, pero la gobernación de Sarmiento en San Juan no unida siempre a lo que creemos que fue la fundación de escuelas, de colegios y que también fue algo como nada más que estuvo ligado a la presidencia, sino únicamente de lo que él hizo y generó a nivel provincial. Si hay algún dato muy curioso que es justamente, por ejemplo, Sarmiento creó la policía, que es algo que no se sabe, donde el jefe de la policía era el intendente de la capital, de la ciudad de San Juan. También vamos a estar hablando de, bueno, va a venir Ana y Garreta para hablar de todo lo que son las excavaciones, para hablar de todo lo que es el cuidado patrimonial. Vamos a dar un curso para los chicos del secundario y de la facultad, donde van a poder hacer excavaciones en forma muy cuidada, pero aprender a saber cómo se rescata el patrimonio. Y hablando de esto, hace poco nosotros leímos que se rescató en Córdoba el documento que indicaba la resolución que daba como gobernador a Sarmiento, que fue la ministra Fabiola Ugone, a buscarlo. Este estaba siendo por un ciudadano común subido en su portafolio a un avión, la policía lo detecta y se hace el rescate del documento. Bueno, vamos a traer a la Policía Federal de Interpol para que nos hable de cómo se hace el rescate de los documentos, cómo podemos nosotros colaborar con esto y también vamos a poder reunir a todas las instituciones para que nos cuenten no solamente los documentos rescatados, sino cómo nosotros podemos detectar este tráfico que muchas veces se da y nosotros conocemos personas que tienen cosas antiquísimas en su casa y que realmente pertenecen a toda la humanidad. Muy bien, la verdad que muchas actividades, nosotros nos estamos quedando sin tiempo y seguramente después vamos a ir informando para que puedan apreciar todo esto que nos cuenta Sandra. Pero vamos a continuación a la nota que tiene que ver con la Bienal Nacional de Dibujo, porque se viene la segunda edición y hay convocatoria. Así es, estamos lanzando la Bienal Nacional de Dibujo 2021, que es esta edición renovada y recargada que viene a posicionar nuevamente a San Juan en la escena nacional desde esta disciplina tan particular que es el dibujo, tratando de buscar y revalorizar un poco también y poner las diferentes posibilidades de las disciplinas, las variaciones que hay, a partir de toda la experiencia que ya tuvimos en 2019 con lo que fue la primera convocatoria. Es para artistas argentinos o extranjeros que estén residiendo en el país, ya con cuatro años de residencia. La inscripción ya está abierta a partir del 6 de septiembre hasta el 10 de octubre. Y tenemos dos grandes premios que van a estar disponibles. Tenemos un gran premio de adquisición que es por el valor de 300 mil pesos, que es una obra que pasa a formar parte del patrimonio de la provincia, como si también tres menciones honoríficas especiales que los artistas que resulten ganadores de esas menciones van a tener la posibilidad de armar una muestra colectiva, conjunta, para la programación del año 2022 acá en el museo. Es un periodo de inscripción, los artistas van a después ser seleccionados y finalmente la muestra va a ser inaugurada el 17 de septiembre del corriente año, o sea que todo lo que es el último recambio del núcleo expositivo del museo va a pasar a formar parte de esta Bienal Nacional de Dibujo y ya va a poder visitarse a partir de diciembre a marzo del 2022 porque es el recambio final de temporada y ya el cierre para estos 10 años que estamos nosotros celebrando en el Museo Franklin Rawson, que es este año nosotros estamos de festejo, por eso vienen muchas acciones. Acabamos de terminar una Bienal Internacional que ha sido inaugurada hace muy poquito tiempo con Bienal Sur y vienen en poquitos días más una convocatoria provincial muy importante, así que seguimos sumando premios y acciones para la provincia. Muy bien, seguramente vamos a ampliar la información y aquí estamos con Sandra Barceló que nos ha contado un montón de actividades que se vienen desarrollando desde la Municipalidad de la Capital, desde el Área de Cultura, Educación y Turismo y recién nos contaba lo de Sarmiento y nos dice que va a estar dónde. Expuesto el documento que no se ha expuesto todavía, lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Gobierno, lo vamos a poner en el Museo de la Historia Urbana conjuntamente con los diarios El Sonda Original y muchas cosas de Sarmiento que nunca han salido ni han sido mostradas, así que bueno, vamos a estar ahí en el museo haciéndolo. Bueno, muchas gracias por la novedad, seguramente te vamos después a hacer nota para seguir informando a todos los interesados que quieran ir a visitarlo. Los esperamos, los esperamos porque va a ser una actividad muy linda y para aprender mucho. Por ejemplo, algo que no se sabía, lo de la policía, la creación de la policía por parte de Sarmiento en San Juan. Muy bien, bueno, gracias Sandra por venir. No, un encanto, muchísimas gracias, muchas gracias por invitarnos y ayudarnos a descubrir. Muy bien, bueno, y nosotros como siempre hacemos al final, tenemos invitaciones para actividades que se van a realizar este fin de semana, he tenido que seleccionar así algunas muy reducidas, mañana tenemos columna en el noticiero también y vamos a ampliar esto que se hace acá en San Juan con protocolo, con cuidado, seguro, así que asista. Vamos con el primer flyer de invitación que tiene que ver con el estreno de No Soy Mujer, una obra del colectivo Opcaenum, el jueves 9 y viernes 10 de septiembre a las 21 horas en la sala Auditorium del Teatro Bicentenario. La entrada general es de 400 pesos en venta ya en boletería, pueden acercarse y comprarla de lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 17 a 20 horas y si no también pueden hacerlo por tu entrada, esto es importante porque se reserva el lugar y asiste a este estreno doble que se realiza dos funciones este fin de semana. Lo próximo tiene que ver con la música porque el viernes 10, si no va al teatro puede ir a escuchar Son en Fa que vuelve también festejando el Día del Maestro para celebrar a Pura Salsa en el Salón Las Margaritas, lateral oeste acceso sur de Ruta 40 antes de General Hacha el 10 de septiembre a las 21 horas y proponen muchas sorpresas, regalos, así que es una linda oportunidad para asistir. Y por último, Bardo Carabaret, ahí en el avispero escénica, el grupo Vaquitas Group a las 21 horas, la función 10 y 11 de septiembre, allí estamos viendo el flyer, también hay promociones de entradas de venta en Eventbrite y si no acercarse y arriesgarse a no tener lugar, así que hay que asegurarse por Eventbrite las entradas para poder ir al espectáculo 10 y 11 de septiembre. Y ya estamos llegando al final, pero tenemos la invitación de el viernes acá en el Cine Teatro Municipal. Ella se presenta y nos manda este video. Soy ella, soy actriz y cantante y me comunico con toda la gente de La Cultural para comentarles que este viernes 9 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro Municipal. Voy a estar presentando mi nuevo disco, titulado Pieles, disponible en todas las plataformas. Nos presentamos con la Full Band, con dos integrantes nuevos en batería y guitarra. Abren el show Martina Flores y Cabezonia, que son dos artistas referentes de la provincia que admiro muchísimo. Van a ver muchos y muchas invitados e invitadas a cantar. Hay bailarinas, hay una puesta de vestuario gracias al resguardo laboratorio que es un sueño, al igual que la puesta de escenográfica de la mano de Rara Dirección de Arte. La puesta de luces también, increíble, de la mano de Emiliano Boiro. Y otro montón de gente que me acompaña y que nos acompaña en este show que significa mucho para mí, es muy especial. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, con mucho esfuerzo. Así que estamos muy contentos y contentas. Y les esperamos, es súper puntual el show. Las entradas se pueden conseguir en puerta o anticipadas en entradaweb.com. Y bueno, esperamos que puedan ir y disfrutarlo, tanto como lo haremos nosotros y nosotras. Así que les mando un beso grandote, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esperamos verles ahí. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya saben, el viernes ahí en el Cine Teatro Municipal, puntual, este espectáculo, esta presentación de este disco Pieles de Ella. Le agradecemos de nuevo a Sandra por venir. Muchas gracias. Y ahora sí cerramos este programa de La Cultural, pero nos encontramos el próximo miércoles, por supuesto, aquí desde Sama, a las 14 horas. Que tengan muy buen fin de semana y a disfrutar de las actividades que en San Juan pasa de todo. ¡Gracias!